Real Santa Cruz, Royal Paris se enfrentarán por cuarta vez en el profesionalismo. Las estadísticas se fijan a favor del inmobiliario con tres victorias. Respecto al dueño de casa, desde que llegó David Perdiguero, el conjunto albo no ha perdido en condiciones local con tres triunfos y un empate. Para esta nueva fecha, el ibérico podrá contar con su dupla defensiva compuesta por Juan Rivero, que en la pasada jornada cumplió un partido de suspensión, además de Danco García. El dominicano que se ausentó en la derrota frente a Always, luego de haber tramitado en su país la segunda dosis de la vacuna, lo que le imposibilitó llegar a tiempo y prepararse para el juego. Vale recordar que también frente al millonario, se produjo el debut del haitiano Jairo Jean. Enfrente, Royal Paris llega con la expectativa de sumar para no perderle pisada al puntero. En principio, el plantel de Miguel Ángel Portugal llega completo, con sus goleadores en racha, Jefferson Tavares y Rubilio Castillo. El brasileño que goza de la confianza del entrenador para ir desde el arranque. Los responsables de generar juegos serían Tonino Melgar, Tomianovic y Joel Amoroso.